Como parte de la estrategia del buen gobierno sandinista de consolidar el rescate de las jugueterías tradicionales, el Ministerio de Economía Familiar realizó capacitación con emprendedores de Rivas, Managua, León, Granada y Masaya. Nos reunimos más de 20 protagonistas de la estrategia de juguetería tradicional con el objetivo de intercambiar experiencias, conocimientos y conocer los principales productos que ellos elaboran en sus diferentes departamentos. El objetivo es consolidar, fortalecer la estrategia que nuestro buen gobierno, que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario, fortalecer esa estrategia en la estrategia del rescate de las tradiciones de la juguetería nacional, tradicional, popular. Bueno, el objetivo es que ellos tengan recursos para mejorar lo que es su empaque, mejorar lo que son sus productos en el área de juguetes. Entonces, desde ese punto de vista hemos abordado lo que es el diseño, los elementos del diseño, y sobre los elementos que se pueden innovar en un diseño y la funcionabilidad del diseño. En este caso también se agregó el factor seguridad en el diseño, por cuanto estamos hablando de juguetes, y estos juguetes van a manos de niños, y los niños tienen que tener un juguete seguro al momento de manipularlo. La capacitación se realizó en la Casa de las Artesanías, lugar donde se producen juguetes tradicionales y mucho más, impulsada por el gobierno local de la ciudad de las Flores, Masaya. Es una experiencia muy bonita porque nos permite intercambiar opiniones entre artesanos de diferentes lugares, y nos lleva a exaltar nuestro trabajo y darle un mejor acabado con todas las experiencias que hemos recibido. Estamos innovando ahora a través de todas esas capacitaciones, lo han venido ayudando lo que es el Ministerio de la Economía Familiar, y le damos también gracias a Dios, ¿verdad?, porque nuestro gobierno también ha estado enfocado, ¿verdad?, para que nosotros salgamos adelante. Les informó desde el Departamento de Masaya, con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz, Padilla, Multinoticias.